Ya se arranca la mañana, buenos días Chapines, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Con todo el ánimo, con toda la energía, con muchos temas relevantes para analizar lo más relevante de Guatemala y el mundo. Siempre es un placer saludarlos y arrancar con ustedes nuestro programa como todos los días. Nos encanta saber que están del otro lado, somos esa familia de guatemaltecos con ganas de hacer muy bien las cosas y por eso estamos arrancando con una sonrisa bien puesta, con el mejor de los ánimos y con toda la información que también tenemos que tener de nuestro lado para salir de casa muy bien preparados e informados. Ahí tenemos la calzada Roosevelt, es lo que está sucediendo cuando son las 5.47. Desde muy temprano se reporta movilidad vehicular en estas arterias para que ustedes lo tomen en cuenta. Estamos listos para empezar, aquí está todo el equipo de Vida a la Mañana, como siempre preparado y dispuesto para iniciar en este lunes, el 10 de febrero, esta semana como decíamos del cariño, de la amistad, pero por sobre todas las cosas en esta intención fundamental de comenzar el día y empezar bien informados como cada mañana, llevándoles lo más relevante de lo que ocurre en Guatemala y en el mundo, siempre con esta posibilidad de compartir con ustedes las noticias, los deportes, el clima, la economía, los espectáculos, hay de todo. En el arranque de este Vida a la Mañana y aquí está nuestro equipo. Anissa, buenos días, feliz lunes. Buenos días Ricardo, compañeros y buenos días a todos en casa. Así es, tenemos un programa muy completo, usted va a estar escuchando todo lo que necesitas saber antes de salir de casa. La invitación está hecha para que hasta las 10 de la mañana estemos juntitos por acá compartiendo de un inicio de semana muy, muy lindo y muy especial. Así que nuevamente, buenos días a todos. ¿Qué tal, cómo estamos? María René, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, bien, buenos días. Bueno, compañeros, amanecimos muy bien, contentos de iniciar esta semana, una semana caracterizada por el amor, ¿verdad? Porque sí, ya estamos... El amor está en el aire. El amor está en el aire, como dicen, y nos pasamos muy bien. ¿Ustedes qué tal, qué tal, qué tal, qué fin de semana? Un fin de semana, agradable. Muy descansado, gracias. Qué bueno. Bien alimentados, la verdad. Eso siempre, eso no me cabe duda. Eso no nos falla mucho. Bien bebidos, no, bien alimentados, eso sí. Eso es importante. Tenemos que alimentarnos bien. Empezamos bien, es una semana linda, de buenos sentimientos, de buena energía. De buena vibra, 15 grados centígrados, la temperatura actual, una temperatura muy similar a la de semana pasada. Estamos bien, no hay tanto frío, pero... Bueno, el viernes en la noche, no sé qué pasó, pero una baja de temperatura, se sintió bastante. Sí, sí. Lleguisita a partir de las 3, 4 de la tarde, cambió totalmente el clima, ¿eh? Volvió a subir el sábado y volvió a descender ayer domingo, si lo notaron, pero bueno, es el occidente del país lo que más va a resentir este cambio de temperatura en los últimos días, pero la ciudad de Guatemala... Pero eso ya es historia, lo del viernes ya es historia. Vamos a ver qué pasa esta semana, ¿verdad? Exactamente, vamos a platicar de esto más adelante. Muy buenos días para mis compañeros, a ustedes también, desde luego, pues el mejor inicio de semana, la semana de San Valentín. Qué bueno que la podemos compartir todos juntos. Vamos a hablar del clima más adelante, 15 grados centígrados, les decía la temperatura actual, 13 grados centígrados, la sensación térmica real a esta hora. Vamos a revisar datos en pantalla para que ustedes conozcan un poquito de lo que se ha pronosticado para esta jornada. El sol sale hoy a las 6 con 29, se pone esta tarde a las 6 con 4. La posibilidad de lluvia en algunas zonas del norte del país sigue siendo del 10% para esta jornada. Fíjese que Incibume dice que se espera un inicio de semana cálido con posibilidad de lluvias principalmente sobre el Caribe, como les decía, y en la Boca Costa. Y la jornada de hoy se vislumbra mayormente soleada en el día. Las temperaturas mínimas van a comenzar a descender principalmente en la meseta central y el occidente. Ciudad de Guatemala no se escapa a la entrada de un nuevo frente frío durante los próximos días. Vamos a ver un poquito de la recomendación en pantalla justamente ahora para compartir otros datos más adelante en vivo. A la mañana seguirán experimentándose nublados durante parte de la mañana. La velocidad del viento no cambiará drásticamente, aunque sí se puede percibir algún cambiecito a lo largo de esta jornada. Calor al mediodía, la máxima será 26 grados centígrados. Son las 6 menos 10. Bueno, empezamos la mañana entonces con toda la información necesaria para arrancar bien este día. Y siempre tenemos información importante que ponemos sobre la mesa. Por supuesto, en contexto tenemos hoy un tema muy interesante, María René nos comenta. Adelante. Gracias, muy buenos días a todos en casita. Que bueno, que una vez más deciden amanecer junto a nosotros. Y otro tema que ponemos hoy en contexto tiene que ver con esas voces que dicen ya no a la violencia contra la mujer. Bueno, recuerden estas imágenes, sí, se dan año tras año porque las voces en contra de la violencia hacia la mujer continúan. Estamos hablando quienes se pronuncian en contra de la violencia que padecen las mujeres aquí en Guatemala y alrededor del mundo. Una vez más es tiempo para poner a un billón de pie. ¿Cómo se están organizando? ¿Qué esperan y qué avances se han visto desde que inicia este movimiento? Todo esto lo vamos a estar analizando y colocando en contexto más adelante. Muchas gracias, María René. Y usted quiere deportes y deportes va a tener en el arranque de este programa, como siempre, con la información más relevante de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Quinta jornada del torneo clausura. Le vamos a contar lo que pasaba. Comunicaciones perdidas en victo. Universidad ahora es el único líder en el deporte internacional. Barcelona es el líder. Messi marcaba doble, te guía a su equipo al triunfo. En un ratito los deportes. En viva la mañana. Pero también tendremos otras noticias muy interesantes para compartir con cada uno de ustedes. Acá un pequeño avance para que se quede con nosotros pendiente. Ya es que estaremos hablando de Flappy Bird, el nuevo juego en teléfonos móviles que está causando cierta adicción. Ya lo está jugando, lo quiere bajar. Le comentamos de qué se trata y también estaremos hablando de una nueva jeringa. Se ha inventado esta opción para heridas de bala. Puede detener la hemorragia en 15 segundos. Avances interesantes que más adelante compartiremos con cada uno de ustedes. Bueno, y nos vamos rápidamente con las efemérides a esta hora de la mañana para conocer qué está pasando. Haciendo un paréntesis, por supuesto, en la historia. Y nos vamos al año 1755, cuando muere el escritor y filósofo famoso, por supuesto, de Francia para el mundo, Montesquieu. Mientras tanto, en 1969, en España, se establece la educación mixta en la primaria. Nos vamos hasta el año 2005. En Inglaterra, el príncipe Carlos de Gales anuncia la boda con Camila Parker Bowles, lo que generó muchas reacciones en el Reino Unido y en el mundo. ¿Y qué sucedía en América del Sur en el año 2007? En Santiago de Chile, específicamente, se da inicio al plan de transporte público Transantiago. Pues esto es lo que nos indica la información a esta hora de la mañana. Las efemérides, por supuesto, pero hay que continuar con más a esta hora y tenemos más noticias. Vamos a ver cómo está Calzada Roosevelt. Le vamos a proponer entonces este recorrido por la principal arteria de circulación de Guatemala. En Guatemala, todavía no amanece nuestra ciudad capital, como decíamos, alrededor de las 5 de la mañana, de las 6 de la mañana, perdón, con 30 minutos, podemos ver cómo va a amanecer en Guatemala. Está tranquilo el panorama del tránsito a esta hora del día. Pero ya hay algunos vehículos que salen desde muy temprano utilizando las principales calzadas, los principales puntos de nuestra ciudad capital. Acá tenemos la Roosevelt y ya vemos algunos vehículos circulando, sobre todo, rumbo al oriente. Esto es dirección al trébol, dirección al obelisco. Para los que quieren salir hacia el occidente, vía completamente despejada. Más adelante tendremos el reporte de otros puntos. Estaremos compartiendo con ustedes cómo, a través de estas imágenes, podemos adivinar un bello amanecer. Bueno, así están las condiciones a esta hora de la mañana. Como decíamos, 15 grados, la temperatura actual en nuestra ciudad capital. Ya se amanece en nuestro maravilloso país. Como estamos observando, las condiciones y las características, por supuesto, para arrancar bien este día. Faltan 6 minutos para las 6 de la mañana y nosotros vamos a empezar, como siempre, con un cafecito de por medio, observando las noticias del día. Por supuesto, ya tenemos Prensa Libre en nuestra mesa de trabajo. Prensa Libre presenta... Bueno, vamos a repasar entonces algunas de las noticias más importantes. Autoridades conocen 60 casos de planteles y es que las escuelas están bajo asedio de extorsión. Esto es lo que nos dice la información esta mañana y vamos a empezar a recorrer esta prensa para encontrar distintos temas. Ataques armados, agresiones infiltrados causan zozobra. Dudas en el Congreso por fiscal. Directiva convoca a integrar postuladora, pero diputados ven con recelo el fallo de la CC. Bueno, la foto central de Barcelona es el líder. Lionel Messi marcaba un doblete y guía a su equipo al triunfo 4-1 contra Sevilla, que le sirve para retomar el clima del torneo español. Hay otras noticias importantes. Seguridad y vías necesitan tres comunas. Municipalidades recién creadas afrontan retos de organización y obras. El amor da estabilidad y USAC va a la cabeza. Denuncia 29 atracos a buses extraurbanos este año. Completita la portada de Prensa Libre, usted lo tenía en su pantalla. Nos vamos al interior de Prensa Libre para encontrarnos la información cuando faltan 5 minutos para las 6 en el país. Duda rodea sesión para elegir fiscal. Diputados podrían instalar postuladora. La Corte de Constitucionalidad debe resolver nueva consulta de Paz y Paz. Proceso concluye en mayo. La comisión debe enviar al presidente del país una lista de 6 candidatos, de los cuales este va a designar al fiscal general y a la jefa del Ministerio Público. Ahí tiene usted los detalles. La comisión se integra con 14 abogados. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la dirige, 11 decanos de las facultades de Derecho y los presidentes del Colegio de Abogados y del Tribunal de Honor de Este. En la primera reunión debe elegir a un secretario titular y un suplente. La postuladora va a elaborar un perfil sobre el candidato idóneo a fiscal general. Un tema importante, por supuesto, dentro de la agenda de esta semana. ¿Qué más nos presenta Prensa Libre esta mañana? Pandilleros extorsionan a planteles. En el 2013, investigadores descubren a 85 estudiantes que exigían dinero a los maestros. Se conocen unos 60 casos con los dos ataques a balazos que pandilleros perpetraron contra el Colegio San Judas Tadeo. Esto es en la zona 13 de la capital. El viernes último se agudizó el asedio de que son objeto más de 60 planteles que han denunciado ser víctimas de extorsiones. Seguimos con la información a esta hora de la mañana. Otra más. Tres municipios anhelan cambio. Entidades recién creadas deben afrontar retos de organización y de infraestructura. ¿Cuáles son los más recientes? Unión Cantinil, en Huehuetenango, que fue declarado municipio en el año 2005. Tenemos otro, Jacques Rujá, Alta Verapaz, creado en el año 2008. Las Cruces, Petén, fue declarado municipio en el 2011. La Blanca, en San Marcos, el primero de los tres constituidos este año. San Jorge, en Zacapa, fundado también este año. Y el Chal, Petén, que fue elegido a calidad de municipio también este año. Tiene algunos datos. 35.000 habitantes tiene La Blanca, San Marcos, 957 kilómetros, el total de territorio que ocupa el Chal, en Petén, y seis comunidades y dos caceríos forman parte del municipio de San Jorge. Esto es lo que nos indica la información a esta hora de la mañana. Y nosotros le vamos a preguntar a Alejandro, que vamos a tener un ratito en materia de espectáculos. Vamos con él, entonces. Contigo, Alejandro, en los espectáculos. Efectivamente, muchas gracias. Vamos a platicar de Juanes, que ya reaccionó a los fuertes calificativos de su ex-manager, Fernan Martínez. Ustedes recordarán el video que hace un par de días, un par de semanas más bien, pusimos sobre las declaraciones de este señor colombiano, hablando muy mal de Juanes. Vamos a ver lo que Juanes tiene que decir al respecto. Y también hablamos de The X Factor, que finalmente, después de haber despedido a las tres jueces, Simon Cowell, pues ha tenido que ceder a las presiones de la cadena y ha sido cancelado definitivamente, no más The X Factor. Y aquí en adelante. Esto y más adelante. Gracias, Alejandro. Algunas de las noticias más relevantes que tenemos para ustedes a esta hora de la mañana. 15 grados, como decíamos, la temperatura. Pero hay muchas noticias en esta jornada, Anitza. Por eso mismo les presentamos los titulares de este lunes. Hoy en la noticia más relevante, su secretario de Estado, William Brownfield, se reunirá hoy con el presidente de la República, arribaba ayer a nuestro país. El presidente de la República, mientras tanto, el ministro de Gobernación atribuye matanza en Petén a Capo, Sebastián Cacao Ico, alias El Cochero. Caso de fiscal general, Claudia Paz y Paz genera discrepancias en diferentes sectores del país. Niños de escuela ubicada en San Miguel Petapa, continúan sin recibir clases. Jocelyn es una niña que padece una extraña enfermedad. Le vamos a contar su historia esta mañana. Les presentamos a los nuevos huéspedes del Auto Safari Chapín. Les contaremos de quiénes se trata. Además, en otros temas, autoridades rescatan a guatemaltecos secuestrados en México, victimarios, y van a exigir a familiares fuertes sumas de dinero. Juntos recorremos el mundo, y así continúan las protestas en Ucrania. Oposición anuncia creación de autodefensa popular. Incendios forestales causan daños, y alarman a pobladores en Australia. Antes de comenzar con el repaso informativo, Alejandro y nuestro mapa de todos los días para ver cómo están las calles esta mañana. Hay que prepararse, así que vamos con él. En efecto, compañeros, muchísimas gracias. Platicamos de esto. Nos ubicamos ahorita en la ruta interamericana, el final de la carretera interamericana, debo decir. Y la incorporación a la misma, la calzada Roosevelt, el inicio de la ciudad de Guatemala, aunque eso todavía es jurisdicción de Misco. Déjenme contarles lo que está sucediendo por ahí. Lo que ven ustedes en color rojo es un estrenamiento muy, muy, muy pesado a la altura de la zona 1 de Misco. Ustedes conocen la entrada al municipio de Misco, la zona 1, el parque central. Esta área está presentando mucho, mucho tránsito vehicular con dirección hacia el oriente, ingresando a la ciudad de Guatemala. Vean ustedes lo que aparece por esta altura, más o menos. Aquí está el cementerio de Misco, está Terra Alta, la sexta calle, la CA1 Occidente, la ruta interamericana, como les decía, ingresa luego hacia la calzada Roosevelt. Antes de empezar a llamarse calzada Roosevelt, todavía recibe el nombre de ruta interamericana y más o menos aquí a la altura del laboratorio FASA, por ejemplo, el inicio hacia la calzada Roosevelt, empieza a aligerarse un poco el paso vehicular, aunque la velocidad es muy, 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 muy lenta en este punto objetivo. La ruta interamericana a estos 12 kilómetros por hora están representando dos automovilistas de la comunidad Waze Guatemala que ya están informándonos desde ese punto, completamente en vivo a esta hora, cuando son las 6 de la mañana, con un minuto lo que está sucediendo a esta altura. Mucha conducción vehicular. Esto se hace suponer que más adelante, durante el trayecto de la calzada Roosevelt, habrá todavía muchísima luz vehicular y mucha carga esta mañana. Así como iniciamos este día y esta semana, hay presencia policial a la altura de la zona 1 de Misco, los agentes de Mixtra tratando de agilizar un poco el paso, pero hay mucho, mucho consideramiento.